El tigre ha vuelto. Rápido, todos a la cueva. Los niños estaban realmente aquí. Solo Lisa escribiría ayuda con una A, V. Solo hay dos opciones. O construyeron una cabaña. O han intentado salir de la isla. Hace unos días, el avión de Múnich a Río se estrelló. Los expertos asumen que todos los pasajeros están muertos. Si la balsa tiene este aspecto, entonces no han ido muy lejos. Son huellas. Conducen directamente a esta cueva. Lisa, Samuel, ahí están. Eres el mejor padre del mundo. ¿Qué pasó aquí? Pero no vamos a ir a casa con esa cosa. ¿Qué hacemos ahora? El helicóptero era nuestra única oportunidad. Ahora estamos todos atrapados en esta isla. ¿No tienes un helicóptero de repuesto o algo así? No. Solo puedo probarlo con la radio. Pero probablemente no tenga una red aquí. ¿A dónde vamos ahora? ¿Hay un lugar seguro aquí? Basta de hablar. Debemos seguir adelante. Su estado ha vuelto a empeorar. De repente se desmayó. Eso no lo entiendo. Hace unos días, volvió a sentirse mejor. Quizá vio algo en la televisión. Esto ha provocado un nuevo ataque de pánico. Vigilante. ¿Qué quieres, Polnikoa? Necesito hacer una llamada telefónica. ¿Por qué? No es asunto tuyo. Deme el teléfono móvil. Vuelva a preguntar de una manera más amistosa. Entonces quizá te lo dé. Deme el móvil, por favor. Bueno, adelante. Vale, tienes 10 minutos. Ni un segundo más. Ya lo he entendido. Deme esa cosa ahora. ¿Cómo se ven, Angela? No tengo una red. La isla está demasiado lejos. Ni siquiera el satélite nos reconoce aquí. ¿Qué intentas decir con eso? Que no sé cómo vamos a escapar. ¿Alguien sabe que estás aquí? ¿Le has contado esto a alguien? No, nadie lo sabe. No lo dijimos a propósito. Era nuestra última oportunidad. Estamos atrapados aquí para siempre. ¿Por qué Angela no contesta al móvil? Eso no es normal. De hecho, ella siempre responde. ¿Ha pasado algo? Tu teléfono móvil perdió la conexión en medio del Atlántico. Lo sabía. Martín, esta cosa inútil no sobrevive. Tengo que encargarme de todo yo mismo. Como siempre. Vigilante. ¿Qué quieres de nuevo? Tengo que ir al baño. Hoy solo me dan trabajo. Haz tu trabajo en vez de molestarme. Acompáñanos. Pero date prisa. Estoy a punto de hacer una pausa para comer. Por suerte siempre tengo un plan B. Tienes que estar preparado para cualquier cosa. Espero que funcione. Solo tengo una oportunidad. Si no funciona. Entonces Sara probablemente esté perdida. Parece que funciona. Ahora solo tengo que esperar un poco más. ¿Por qué está tardando tanto? Le dije que se diera prisa. Mi pausa para comer empieza en cinco minutos. Si no está aquí para entonces. Hay realmente problemas. ¿Qué sonido es ese? Parece que salió del baño. Oh, Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Es mi oportunidad. De verdad necesito irme de aquí. Es la única forma en que puedo ayudar a Sara. No es el coche de mis sueños, pero eso debería bastar. No puedo perder tiempo. Cada segundo cuenta. Necesitamos un plan nuevo. ¿A qué tipo de plan te refieres? ¿Cómo saldremos de esta isla? Ya lo hemos intentado todo, papá. Es inútil. Pero debemos hacer algo. Confía en mí. Ya lo hemos intentado todo. No sirve de nada. No hay escapatoria de esta isla. ¿Cuál es tu sugerencia entonces? Solo podemos esperar y tener esperanza. Espero que alguien nos salve. ¿Quién nos va a salvar ahora? Hogar. Dulce hogar. Espero que mi mujer esté en casa. De verdad necesito tu ayuda. Hola, bebé. Cariño. ¿Qué haces aquí? ¿Has vuelto a escapar? Sí, había que hacerlo. Pero en unas semanas, estarías libre de todos modos. No tengo unas semanas. Sara necesita mi ayuda ahora. ¿Dónde está nuestro helicóptero? Está en el aeródromo, como siempre. Vale, voy a traer de vuelta nuestra ida. Te lo prometo. Está bien, cariño. Te esperaré aquí. Nos vemos más tarde, cariño. Sí, hola. Esta es la unidad de fuerzas especiales. Hola. Esta es la prisión de Munich. Tenemos un problema. ¿Qué pasa? Uno de nuestros reclusos ha escapado. ¿Quién es? No me digas qué es. Es R. Polnikova. Oh, Dios mío. ¿Qué debemos hacer ahora? Tenemos que volver a ponerlo tras las rejas lo antes posible. Cuidado, chicos. Buscamos a Dmitry Polnikova. ¿Dónde lo vieron por última vez? Se escapó de la cárcel de Munich. ¿Existe ya un motivo para el brote? No. No sabemos por qué se escapó. Deberíamos hablar primero con su familia. Buena idea. ¿Vamos? Estoy seguro de que sabes lo que está haciendo. El helicóptero está en algún lugar de aquí. Necesito mantener un perfil bajo. Esta ropa naranja no es ninguna ventaja. Creo que sé dónde aparqué la última vez. Ahí está, sí. Aquí es donde se perdió la señal de Angela. Debe estar en algún lugar cercano. Volaré allí primero. Aguanta, Sara. Estaré contigo en unas horas. ¿Alguien tiene algo para comer? No, aquí ya no hay nada. La comida solo está disponible en el exterior. Pero todo está lleno de animales salvajes. Ese es precisamente el problema. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Se supone que debemos morir de hambre aquí? Es demasiado peligroso afuera, papá. Pero sin agua, solo podemos sobrevivir tres días. Y ya llevamos aquí un día. Entonces tenemos dos más. Levanta las manos inmediatamente. ¿Qué quieren de mí? ¿Dónde está tu marido? No lo sé. ¿Estaba aquí o no? No, no lo he visto. No me mientas. Esto lo hace susceptible de ser procesado. Mi marido no está aquí. ¿Dónde está entonces? Salva a nuestra hija. Se estrelló cerca de Brasil. Así que ahí está. Por favor, no le hagas nada. Solo está intentando ayudar. No creo ni una palabra de lo que dices. Probablemente esté intentando escapar. Y tú lo estás ayudando a hacerlo. No, eso no es cierto. Vamos a detenerlo. Hola, jefe. ¿Cómo puedo ayudar? Hans, limpia el avión de combate. Necesito que encuentres a alguien para mí. ¿Quién es? Se llama Dmitry Polnikova. Está cerca de Brasil. Me voy a volar ahora mismo. Lo encontraré. Lo prometo. Aquí es donde debe estar la isla. Gestar fue la última señal de Angel aquí mismo. Sara, ¿me oyes? ¿Estás aquí en algún sitio? Tengo que encontrarnos. Se ve bien. Probablemente Sara esté aquí. ¿Quién sabe cuánto tiempo lleva ahí? ¿De verdad crees que alguien nos busca? No debemos perder la esperanza. Quizás nuestro ángel todavía esté necesitado. Sara, ahí estás. La verdad es que no pueden apartar la vista de ti ni un segundo. Papá, ¿qué haces aquí? Sálvate, ¿qué más? ¿Cómo nos encontraste? Sabía que Martín no podía hacerlo. El tipo realmente no sirve para nada. Eso no es cierto. No hablemos tanto. Más vale que vengan todos. Cabremos todos ahí. Tenemos que abrazarnos un poco. Está bien, ¿vamos? ¿Cómo saliste realmente de la cárcel? Te lo contaré más tarde. Jefe, lo tengo. ¿Qué debo hacer? Intenta ponerte en contacto con él. Está bien, lo intentaré. ¿Qué tipo de alarma es esa? Alguien nos llama. Pero el dispositivo no funciona. Jefe, no responde. Vale, dispara un tiro de advertencia. Muy bien, ¿lo haremos? ¿Qué están haciendo? No lo sé, no puedo hablar con ellos. Aún no hay respuesta. Es un intento de fuga. ¿Me has oído, Hans? Muy bien, jefe. No se nos escapará esta vez. ¿Cuánto tiempo puede hacer llamadas telefónicas Dimitri? A. Cinco minutos. B. Diez minutos. C. Quince minutos. Escribe.